¡Que voten! ¡Que voten! Yo escribí... 5-5-1-2, Ricky, equipo de Ricky. Equipo Julio, mejor. Yo le decía, yo escribí, digo, hay de todo, hay opiniones de todo, hay críticas, hay opiniones muy encontradas a las que nosotros decidimos, digo, estamos sentados aquí, nos dieron un lugar y para nosotros, como para cualquier, es difícil poder escoger de tanto talento a uno. Es un volado que nos aventamos, es algo que a lo mejor vimos, yo hoy estuve escribiendo y les dije, ¿saben qué? Guido es una persona que tiene una voz muy diferente, muy especial, es muy joven y tiene mucho para dar, entonces vamos aventándonos ese volado, vamos apuestándole, apoyándolo, al menos eso es en el equipo Julio, ¿verdad? Cada quien traerá sus ideas y su visión para donde va el enfoque de cada coach. ¿Cómo les cambió? Yo tengo que hablar de Alina. Mira, Alina es una niña con un hombre y con una pasión por lo que es ella y en realidad a mí me han atacado un poco en las redes sociales diciéndome, Ricky, ¿por qué no apoyas el talento mexicano? A ver, ¿cómo? Si Alina es mexicana. Alina, el hecho de que ella vive en los Estados Unidos no quiere decir que sea menos mexicana. Yo tengo muchos años viviendo fuera de Puerto Rico y soy puertorriqueño donde me para. Ella estaba un poquito preocupada por ese lado, por la aceptación del público en ese aspecto, porque en realidad esa ha sido la única crítica, porque el talento de Alina es obvio, ustedes lo ven todas las noches, como ella entra al escenario y deja su alma en ese escenario y ese hambre de conocer aún más de su cultura.